Agrupación Musical Venezuelan Power presenta Arroba Elio en participando en High Music Festival Semana 46, ronda número 1, categoría instrumento Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Como me siento marinero, como me siento capitán Voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar Como me siento marinero, como me siento capitán Voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad En una playa linda y bella Una sirena apareció Sacaba bonitas canciones Ola que le canto yo En una playa linda y bella Una sirena apareció Sacaba bonitas canciones Ola que le canto yo Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad En este grupo le cantamos con alegría y corazón Y a la playita te invitamos pa' que bailes este tambor En este grupo te cantamos con alegría y corazón Y a la playita te invitamos pa' que bailes este tambor Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Como me siento marinero Como me siento capitán Voy estrapeando mar y cielo Voy navegando sin parar Como me siento marinero Como me siento capitán Voy estrapeando mar y cielo Voy navegando sin parar Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad En una playa linda y bella Una sirena apareció Cantaba bonitas canciones Como las que le canto yo En una playa linda y bella Una sirena apareció Cantaba bonitas canciones Como las que le canto yo Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad En este grupo le cantamos Con alegría y corazón Y a la playita te invitamos Pa' que bailes en tambor En este grupo te cantamos Con alegría y corazón Y a la playita te invitamos Pa' que bailes en tambor Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad Ola de la mar, ola de la mar Llévame a vaciar por la intensidad